Música Yo siempre pregunto cuántos lugares como Palo Santo hay en un lugar como Calanca Y sé que hay solamente uno Y esos lugares se vuelven como el corazón ¿Por qué? Porque invitar a los jóvenes, a los niños, a los adultos A jugar con el arte, a vivir el arte, a sentirlo A tocar la guitarra, por ejemplo Pues eso es como invitarlos a tener otra dimensión, otra posibilidad de vida Es una sociedad condenada al rebusque donde todo el mundo no tiene tiempo para nada Menos para vivir y mucho menos para el arte Entonces estos espacios donde la gente llega Puede coger un instrumento y empezar a hacerlo sonar Empezar a hacerlo sonar pues eso es mágico Y eso es absolutamente fundamental Pues eso ya es vital Y entonces hay lugares, ciudades, pueblos Que cuentan con muy pocos espacios para eso Por eso se vuelve como el corazón y el alma de un lugar Espacios como Palo Santo Entonces ese es un principio fundamental para ganarnos esos espacios en la sociedad nuestra Y defenderlos y sentirlos mucho Y hacer que mucha gente pase por allí A vivir, a jugar, a reír y a gozar El arte, la música y la vida El arte, la música y la vida